Este miércoles la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otili Hernández Martínez, hizo la entrega del Memorial Histórico en la Alameda Central, que servirá para visibilizar los problemas que hay en Chilpancingo sobre las desapariciones. El poder visibilizar un problema que nos duele a todos. Nosotros como gobiernos, primero tenemos que reconocer que hay problemas. Y segundo, actuar enfrentando estos problemas. Pero eso se requiere siempre de la suma de esfuerzos. Donde estos pilares van a ser testigos, que nos faltan muchos, muchos ciudadanos y ciudadanas. En el Memorial hay pilares con fotografías de desaparecidos y en el centro, dentro de una urna de vidrio se encuentra un pico, una pala, una varilla y una cápsula del tiempo. Los pilares representan la fortaleza de los familiares, que a pesar de la indiferencia de las autoridades y de la sociedad, se mantienen de pie. Otros integrantes de colectivos que presentaron una lista de 75 personas desaparecidas, agradecieron a la alcaldesa la entrega de este espacio de protesta y llamaron a la gobernadora, Evelyn César Salgado Pineda, y a los diputados a no desviar la mirada y atender este problema. Están donde están, por el pueblo, y a su pueblo lo están desapareciendo. Sabemos que la gobernadora anda en sesiones y mesas de trabajo por la paz, pues no sabemos a qué estado se lo está aplicando, porque aquí, al menos a nosotros, no nos ha querido recibir. Entre lágrimas, con voz y manos temblando por el dolor y la impotencia, Esther de Aquino Velázquez narró que el 14 de junio de 2016 su hijo Luis Giovanni Rodríguez de Aquino, de 15 años de edad y estudiante de secundaria, le dijo que saldría a echar la reta y nunca regresó. Él no tenía ninguna culpa de que le hubieran cortado todos sus sueños, todas sus soluciones. A mi hijo tenía 15 años cuando se lo llevan estudiante de secundaria, muy pegado a mi hijo. Su único delito fue salir a echar la reta y nunca regresó. Me dijo, mamá, ahorita regreso, voy a echar la reta. Mi hijo jamás regresó. Tras señalar que las desapariciones no son hechos aislados, son crímenes de estado, solicitaron a la gobernadora que reciba a familiares de los desaparecidos que tienen años buscando diálogo. El evento concluyó con una misa en el Memorial de las y los desaparecidos. Con información de Olivia Ortiz, reporto para Canal 6, desde el Estado de Guerrero, Luis Herrera.